No le quite, no le quite, no le quite, se quedo, le das para allá, cuando estés allá entonces le das para acá, si estas ahí metes bien, le das para acá, Cristian, ni la sabe que es chica, se murió, para lo que esta caliente, si el lo sabe, dale otro, allá quedan tres, allá abajo, se mató, no le quite, no le quite, no, por ahí no, dale, dale mismito, dale para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, quítalo, acá el muchachito es loco volcándose, dale para allá, para allá, ahí mismito, dale para allá, ahí préndelo, préndelo, ya los gatitos ahí, préndelo, préndelo, y dale uno, préndelo, ahí no va a ir, pero, juegala, adiós. Dale, dale, bótale por ahí, pat que se quedo, No se va por el mismo sitio del mundo Vito Este lo vas a calentar Blasgord, dámelo, te lo vas a calentar Mira, vas a romper la tapa de bloques ¿Viste que se lo quitaron otra vez? Y grabándolo Que esto va para YouTube, papá Le dicen David el sexy ¿Qué se llama esto aquí? Maldito Zapastale Quedao tres veces en Pastale Maldito Zapastale cuando me invitan para esta mierda Maldito sea la madre Pastale y Pastale De nuevo, faltas tú, papá Maldito Esto no tiene límites, ¿verdad? Ah, para que se llene. ¡Dale, dale, Pito! ¡Dale, que el video es tuyo! ¡Ahí sabe lo que hace un blaster! ¡No le quite, no le quite, no se la quite! ¡En dos bloques, maldito sea la madre que me parió! ¡Por aquí, Pito! ¡Espérate! 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 ¡No le quite, no vi! ¡Gracias!